¿Conoces a los artistas detrás de tus personajes favoritos? ¿Te gustaría saber cómo se prepara un actor de doblaje? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se hace? Bueno, este lunes en De Noche ya se armó. Tenemos a unos invitadasos de lujo que nos vienen a contar sus experiencias, secretos y anécdotas en el doblaje. No se lo pierdan, por favor. Lunes 9.30 de la noche, solo aquí, por Unicap.